Muy buenas a todos, hoy tenemos no unboxing y review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de la figura de Lu Xion el Zuchen Tiranus otro tiranosaurido más que se une a la colección por parte de PNSO que ya lleva bastante tiempo entre nosotros y que cada día se está superando sacando figuras muy bonitas y como novedad tendríamos la figura de Sauro Faganas que ha sido mostrada hace muy poquito y la verdad se ve muy muy chula, me encanta la postura ya que no es la típica postura de heterópodo también la coloración está bien, me hubiese gustado una coloración un poco más viva pero cierto es que le queda muy bien el tamaño de la figura que sería unos 30 centímetros de largo y unos 10 centímetros y medio de alto siendo una figura muy buena de escala 1.35 que la verdad estoy deseando de que salga ya que es uno de mis dinosaurios preferidos es junto con el alosaurio mis dos dinosaurios preferidos de todos los tiempos bueno dicho esto vamos a comenzar ya lo primero que vemos en la caja es pues una imagen del Zuchen Tiranus la verdad que se ve increíble aquí vemos el nombre Xion el Zuchen Tiranus número 58 aquí vemos pues PNSO, modelo de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento cada vida merece tu respeto y pues el logo de PNSO y el Zuchen Tiranus por los laterales pues otra frase más sueña y te la visión para los niños bueno vamos a comenzar ya con el unboxing voy a cortar el plastiquito que lo envuelve la verdad que PNSO hace las cajas muy bonitas aquí están los folletos y el póster que vienen con la figura vale vamos a ver primero lo que viene que es lo primero que vemos es el póster el cual pues estoy viendo que es dibujo o sea que perfecto la verdad me encanta que vengan dibujos en vez de la figura y vemos que hay como una manada de Zuchen Tiranus devorando un cadáver aquí vemos pues datos 11 metros, dieta carnívoro, cretácico, origen Asia pues a ver, podría ser cada vez de un Xantungosaurus o de un Sinoceratos está bastante chulo, me encanta estos pósters sí que son los mejores y aquí vemos el manual aquí viene pues el contenido, o sea un índice aquí vemos las imágenes del Zuchen Tiranus muy chulo, la verdad es que este tiranosaurido es de los mejores que tiene la marca muy chulo, muy fijaos, con la boca abierta y boca cerrada aquí vemos la figura, por arriba ¡eh! que curioso, aquí sale con protopluma tanto en la cola como en el cuello aquí vemos datos sobre el Zuchen Tiranus y pues 50 centímetros sería lo de la escala que chulo, fijaos, ahí lo ponen con plumas pero la figura no tiene aquí vemos la reconstrucción del cráneo que se tiene solamente parte de arriba de la mandíbula y parte de abajo también es cierto que por la fenestra tiene cosas que lo hacen diferenciar bastante del tiranosaurus o sea, se nota mucho la diferencia entre esto y un tiranosaurus aprende a dibujar con Zhaoshan, bueno, esto de cómo llegué aquí ah mira, aquí salen los datos viví en el Cretácico Tardío el sitio en el que sería vivir se conoce como la ciudad de Zuchen provincia de Shandong, China la gente me conoció por mis fósiles que fueron desenterrados allí bueno, sí, esto es la historia, la historia del dinosaurio como ya sabéis, siempre viene con su historia guau, qué chulo aquí de color verde bueno, sí, aquí tendríamos lo de los libros que sí que es verdad que estaría chulo que se sacaran en español y bueno, pues ya tenemos visto esto y ahora toca sacar la figura es una figura grande madre mía aquí vemos que va con la base y esto vamos a seguir quitándolo de en medio guau, madre mía guau, qué preciosidad fijaos cómo se ve este Zuchen tiranos guau, es increíble vamos a ver si se queda de pie y aquí iría la base que pues viene aquí con su logo PNSO y el palitroque palitroque lo metemos y ya tenemos la base que por ahora no hace falta pero ahí se queda al lado y bien, vamos a ver cuánto mide este Zuchen tiranus pues tiene una medida de 29 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es en la cabeza tiene unos 11 y medio centímetros de alto el Zuchen tiranus fue un dinosaurio pteropodo carnívoro de la familia de los tiranosaurideos el cual vivió en el periodo cretácico tardío en lo que hoy es Asia hace de 83 y medio a 70,6 millones de años este tiranosaurio en un principio se creyó que era un tarbosaurus al descubrirlo pero después ciertos rasgos se evidenciaron que se trataba de otro tiranosaurio distinto sobre todo en la zona del cráneo había algunas evidencias sobre todo en la fenestra en la parte de abajo de la mandíbula una serie de cosas que le hicieron saber que era otra especie era el depredador Apex de su momento y tuvo que convivir con dinosaurios de la talla del Shantungosaurus que seguramente sería una de sus presas un hadrosaurido que es el más grande de los más grandes que existen llegando a 15 metros y también tendríamos al ceratóxido sinoceratops un dinosaurio ceratóxido que pues sería uno de sus principales presas y bien vamos a ver esta pedazo de figura ¡buah! se ve de miedo es muy muy bonita fijaos la coloración que bien le queda este color verdoso junto a unos patrones así como marrones a lo largo de la cola es que es una auténtica preciosidad la verdad que este tiranosaurio me encanta se ve muy bonito fijaos arriba en la zona de la cabeza estas protuberancias que tienen típicas de los tiranosaurios de color naranja la verdad que le quedan muy bien las crestas de color naranja le quedan muy muy chulas vemos los ojos que son de un color así como amarillo amarillo con la pupila negra y el hocico es así de color negro o sea está muy chulo los dientes también muy bien trabajados y ahora toca el momento clave que es abrirle la mandíbula para ver cómo queda por dentro ¡guau! fijaos el paladar cómo se texturiza por dentro la lengua también los músculos maxilares ¡guau! qué chulada es increíble el cariño que le pone PNSO a la hora de hacerle detalles es muy 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 bonita fijaos la torsión del cuello como se nota que está moviéndose eso le da cierto dinamismo a la figura también podemos ver aquí toda esta zona como de un color más vainilla así como marcando el estómago los típicos bracitos del TIRANOSAURUS REX veo que tienen así como dos rayas negras en cada una de las falanges es curioso a ver si es cosa de un fallo no 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 es que es así se las ponen así vaya qué curioso luego también la zona de abajo de las patas traseras fijaos así como que son de un color un poco más oscuro con las garras de color negro la zona de los de las patas traseras con los músculos bien remarcados los pliegues muy bien realizados la verdad está muy bien hecha esta figura de Zunchen TIRANUS aquí vemos pues 2021 BNSO Made in China y la firma de Cao Shuang me encanta sobre todo lo bien hecha que está la zona del cráneo fijaos los ojos que bien están hundidos además al ser un tiranosaurio la visión binocular las rayas es que se ven muy bien estas rayas oscuras le quedan genial está muy bien realizada la cadera también en la cloaca el ischium muy bien remarcado la zona baja del cuello también así como un color un poco más marroncillo aquí abajo también está muy bien la boca perfilada la verdad es que se han currado muchísimo esta figura y bueno pues algunos me diréis oye recomiendas esta figura pues claro que la recomiendo yo creo que es es la única figura o de las muy 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 poquitas figuras de zunchen tiranus que tenemos en el mercado por lo tanto y aparte de la calidad que tiene la recomiendo infinitamente si no tenéis la figura de zunchen tiranus espero que al menos salgáis de dudas gracias al vídeo porque es increíble lo bonita que es yo digo que la coloración es distinta es una coloración más verde o sea es una figura que llama la atención y bueno pues también si soy de España obviamente recomiendo que la consigáis por aliexpress y si soy de latinoamérica pues habrá gente que la venda en algunos grupos pero sobre todo en aliexpress en las ofertas que la suelen dejar a muy buen precio y bueno pues toca ya con la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y ya voy a comparar la sí o sí con Cameron con el tiranosaurus rex occidental fijaos que belleza la verdad que están muy bien escalados como era de esperar pues el trabajo se nota bastante madre mía es increíble lo bien que se ven los dos porque tienen coloraciones distintas y eso hace que resalten ambos por una parte tenemos al oriental y por otra parte al estadounidense occidental vemos también que es mucho más grande bueno mucho mucho no pero se nota que es grande ya podemos ver como quedan ambas figuras y también quería meter a lo que evolucionó luego el tiranosaurus rex que es el daspletosaurio daspletosaurus que queda de miedo fijaos que bonito al lado de este zunchen tiranus zunchen tiranus y ya que estoy voy a poner a otro más que es el litronax que es mi favorito por ahora de los tiranosaurios y la coloración podemos ver que tiene una coloración muy parecida pero no en las manchas claro porque este tiene unas manchas así como más de rayas y este más que parece como un leopardo o sea manchitas en general por todo el cuerpo y bueno pues vamos a poner también una figura de humano aquí traigo la figura de alan grant para que veáis el tamaño junto a este zunchen tiranus el modelo también así visto desde arriba que no enseña ninguna vez vamos a ir despidiendo el vídeo por lo que muchísimas gracias a todos de verdad por todo el apoyo que me dais y por el ánimo espero que estéis todos muy bien darle un fuerte like por este precioso zunchen tiranus lusión y suscribiros los que no lo estáis ya que se viene más contenido al canal darle a la campanita para que youtube os notifique de todo lo que vaya subiendo y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.